La OMP amplió hasta el 10 de abril el plazo para presentar excusa para no ser miembro de mesa. El plazo inicial era hasta cinco días antes de las elecciones, pero la OMP decidió extenderlo. Así lo señaló la jefa de la ODP de Trujillo, Kelly Cotrina, quien agregó que la tasa establecida que se debe pagar sigue siendo 12.60. Todo el grupo vulnerable que hubiera sido sorteado como miembro de mesa, en forma excepcional la OMP está dando plazo hasta este sábado 10 para que presenten sus excusas por la causal que ellos vieron. El costo sigue siendo los 12.60, 10.60. 12.60 se tiene que pagar esa tasa que está establecida en el TUPAC. El sustento de la excusa y para nuestros miembros de mesa que estuvieran en grupo vulnerable entre la COVID-19, incluye a las mujeres embarazadas, a las mujeres que estén en lactancia por un periodo máximo, su bebé que tenga dos años, se puede presentar la excusa. Los estaremos recibiendo acá en nuestra sede ODP, Manuel Berra Enríquez, 783. Asimismo, a solo escasos días de estas elecciones, despejó algunas dudas que tienen algunos ciudadanos sobre el uso de las mascarillas, los protectores faciales y si es que se llevan o no, lapicero azul. El local de votación, el único documento que les acredita para ingresar al local de votación es el DNI azul, el DNI blanco o el DNI amarillo para los que no han canjeado. También tienen que ir bien con su mascarilla o su protector facial y también si lo desee y recomendamos que lleven su lapicero azul para que no tengan ningún temor a contaminarse. Pero ya nosotros lo estamos esperando en nuestras dosis de votación con el alcohol y cada vez que usen nuestros electores se van a desinfectar los lapiceros. Y también tenemos en dos cajas en cada mesa de lapiceros para que lo puedan interactuar. Pide a la población que ingrese a las páginas establecidas de la ONPE y conozca dónde le toca votar, pues allí hay información detallada. Gracias por ver el video.